Música Yo soy Juan José, hago la dirección de arte para Traffic, estamos en París y hoy vamos a hacer el shooting de la editorial principal de la siguiente edición, que es la edición de aniversario así que es una edición especial, vamos a trabajar con un fotógrafo polaco, Shimon Brozia, que es un super equipo Frédéric Blanc es el fashion stylist y hago el shooting para Traffic Magazine con Leonor Me llamo Sébastien Poirier, soy de París, de Francia y soy peluquero y maquillador y hoy me voy a hacer el maquillaje, el pelo de Leonor para Traffic y vamos a hacer las fotos en París, de día, de noche, nos vamos a pasar bien Música 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 ¡Suscríbete al canal!